Una persona lesionada dejó una colisión entre dos camionetas y un camión de transportes de combustibles en el Cruce San Juan en la ruta a Panimávida. Tenemos una colisión múltiple en camino a Panimávida, Cruce San Juan. Tenemos una persona lesionada al minuto. Estamos a la espera de Samu que llegue al lugar para que evalúe a la paciente. Bastante violento este accidente. Tenemos, como te digo, tres vehículos involucrados, un camión con combustible, digamos, dos vehículos menores. Aquí claramente hay alguien de los vehículos menores que no respetó la señalética, no respetó el Cruce que está regulado, digamos, pero eso es materia de investigación de carabineros. Si bien la atención de la persona herida corresponde a las ambulancias del sistema Samu, una ambulancia municipal de Colbún que trasladaba a otra persona tuvo la gentileza de detenerse a ayudar. Tenemos solamente una persona lesionada a la espera de Samu, como les digo, está policontusa, está consciente. Estamos esperando la evaluación médica, que ellos son los que determinan, digamos, las lesiones definitivas. Favorablemente no se registraron más lesionados y tampoco hubo fuga de combustibles por parte del camión involucrado. Las causas de la emergencia serán investigadas.